Tenaz Transitamos la inmensidad Y el eterno poder de un arco iris posando ante el sol En cubrimientos de pasión Sabíamos los dos que pronto acabaría Más Fue que te despojaste de mí Me odié que sea así Pero ¿Acaso no reías más? ¿Acaso no brillabas? Si eras para mí Que no aguantabas más No creo en la casualidad Alta causalidad La mala vida nunca acaba bien ¡No! Tu anatomía fue mayor Y disfrutamos del show Hasta que no dio para amar Fue entonces que Me alejé Yo de ahí Me odié que sea así Pero ¿Acaso no reías? ¿Acaso no brillabas? Si eras para mí Si eras para mí Que no aguantabas más ¿Acaso no querías? ¿Acaso no llamabas? Para no gu口 Que no lo llevo muy feliz ¿Acaso no pierdas con ellos? ¡Acaso no! Música Cuentos es que te alojaste de mí Veo bien que sea así Pero acaso no reías, acaso no brillabas Si eras para mí, que no aguantabas más Acaso no querías, acaso no llamabas No niego lo feliz, aunque no importe ya Acaso no vivías, los versos que soltabas Se bien como sentís, la negra en realidad $7.00 ¡Canalla! ¿Qué pretende usted de mí? ¡Mí! 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 Si giro en la vida, es mi decisión Existe el preludio en la canción Sé que mentís No viene al caso en realidad Si con una sonrisa Vuelvo a enloquecer Ruella no te cruce Ruella no te cruce Otra vez ¡Sorriba! ¡Sorriba! Si con una sonrisa Obras en el mar Que me da Gracias por brillar Canto Mejor Me fui Sabiendo bien que te la mate Voy por la cornisa Entre mi adicción Y la parte dulce de tu amor Si es que Reír Como yo de esta situación Si con una sonrisa Vuelvo a enloquecer Ruego no te cruces otra vez Volverás Olas en el mar Enverdad Gracias por buscar Volverás Olas en el mar El mar El mar El mar El mar Enverdad Gracias por brillar Gracias por brillar Hasta que el pueblo las canta Las coplas coplas no son Y cuando las canta el pueblo Ya nadie sabe su autor Procura tú que tus coplas Vayan al pueblo a parar Que al volcar el corazón En el alma popular Lo que se pierde de nombre Se gana de eternidad Ahí vamos Viniste a mi ventana Con frases que reclaman Son las tres Son las tres La luna está encendida Planeemos la partida Esta vez Como un ave Como un ave Vuela sobre el mar Siendo estrella de ficción Soy un ángel En esta ciudad Tratando siempre De resplandecer Sobre tu alfombra roja No seas tan sensata No seas tan sensata Esta vez Tratame como a un niño Es lo que necesito Para ser Hoy De tu capucho ves Al mundo girar Abre tus alas Al volar Como el ángel gris Que en esta ciudad Trata siempre De fortalecer Sube Tienes que creer No hay razón Por qué lugar No hay razón Si en ese lugar Soy el ángel gris Tratando de pasar a otro nivel Soy la música Yo, yo, yo 왔어요 Como el ángel gris Yo, yo Es la música Yo, yo проantas Todas 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 Tienes el lugar, soy el ángel bien Tratando de bloquear mi situación Tienes el lugar, soy el ángel bien